Buen día, Azucena. Marco Cortés, el dirigente del PAN, también senador, está en la línea. Marco, buenos días. Mi querida Azucena, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. A ver, primero, Azucena. Qué amable, Marco, a ver, ¿es más de lo mismo o hay una diferencia en esta estrategia que se esbozó el día de hoy en Palacio Nacional, Marco? Lo primero que sí tenemos que reconocer es que a ocho días de la presidenta Claudia Sheinbaum ya habla de la necesidad de tomar medidas en materia de seguridad, de corregir. Ahora, ella no habla de corregir, que esa es la parte que me preocupa. Solo asumen que hay un grave problema, porque hasta lo que conocemos al momento pareciera un poco más de lo mismo, pues más inteligencia, pero al final, ¿cuál es la estrategia concreta? Nosotros en Acción Nacional, Azucena, hemos planteado lo siguiente. Hoy México vive, tristemente, un permanente amenaza, una permanente terror por parte de los grupos delictivos. Nosotros lo que hemos planteado es que se tipifique el delito del narcoterrorismo para que pueda haber una coordinación mayor, un apoyo mayor a México por parte de otros países en el combate al crimen organizado. Lo que acabamos de ver en Chilpancingo demuestra que estos grupos delictivos lo que quieren es infundir temor a la sociedad, es decirle a la gente y a todo México que ahí mandan ellos. Cuando vemos vehículos incendiados en gran parte del territorio nacional, esos son actos de terrorismo, porque buscan generar miedo a la sociedad. La pregunta, Azucena, es ¿por qué el gobierno morenista se niega a tipificar este delito que podría ayudar a México a resolver este mal creciente? Ellos van a decir, es que no inició con el gobierno de López Obrador o con el de Claudia Sheinbaum. Claro que no, pero sí se incrementó brutalmente, 200 mil personas ejecutadas. Por lo tanto, deben tomarse acciones extraordinarias. Y francamente, Azucena, lo que hoy vimos no es más que lo mismo, solo sí el reconocimiento inmediato de que ese es uno de los graves problemas y herencias de Claudia Sheinbaum del gobierno de López Obrador. Más de lo mismo. Bueno, ¿cuánto tiempo, Marco, será, digamos, prudente o justo, no sé qué palabra poner sobre la mesa, para evaluar un resultado en el tema de seguridad de este sexenio? ¿Cuánto tiempo crees que tenga que pasar para evaluar si está funcionando esta estrategia que dices tú es más de lo mismo? Planteemos de la siguiente forma, Azucena. Si hacen más de lo mismo, el resultado va a ser exactamente igual. ¿Qué es importante? Uno, que se regresen los recursos a las policías municipales. Las desmantelaron. Y eso debe de ser en el presupuesto de egresos de la Federación 2025. Si no hacen eso, pues obviamente van a seguir con policías absolutamente inoperantes a nivel municipal. Segundo, tiene que haber un recurso de apoyo a las policías estatales para que se puedan equipar, para que se puedan preparar y para que coordinen los esfuerzos con la Guardia Nacional. Nosotros no compartimos la militarización de la Guardia Nacional. Ahora bien, si no hay una colaboración internacional como lo estamos planteando nosotros, así como recientemente detuvieron al Mayo Zambada, que ha sido la principal detención en las últimas décadas en México. Si no hay esa colaboración internacional, pues entonces el resultado va a seguir siendo el mismo. Por eso yo planteo, ¿a qué le teme el gobierno de México de tipificar el narcoterrorismo para recibir apoyo y colaboración internacional? Marco, ¿algún tiempo que consideres prudente para hacer una primera evaluación? Mira, yo creo que está establecido en la propia Constitución. En un año tendrá que haber un informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en ese informe tendrá que hablar del tema de la seguridad y tendrán que verse los indicadores del número de homicidios que hasta el momento viene creciente y con la cifra más alta, con el sexenio más violento en la historia de México. Marco Cortés, dirigente del PAN, senador, gracias. Y bueno, hay otras cosas que tenemos que abordar, por supuesto, ese tema del poder judicial, un larguísimo etcétera, pero si es posible... El día de ayer ya presenté, Azucena, la acción de inconstitucionalidad, la acción nacional. Ya también hay una controversia presentada por Guanajuato. Minutos antes de terminar, Diego Sinue como gobernador presentó la controversia constitucional y también hemos presentado varias de varios ayuntamientos panistas. Bueno, a ver si mañana platicamos de esta votación fast track, ¿no? Y discusión del tema de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Marco, por lo pronto, nos interesaba mucho escuchar tu opinión respecto a esta estrategia de seguridad. Gracias, senador. Encantado, Azucena. Con mucho gusto. Un abrazo. Gracias. Buenos días. Daniel Jasso, un resumen sobre esto que ha presentado Mar García Jarvis.